Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Los famosos actores Kerem Bursinean de Erchel desaparecieron misteriosamente después de la ceremonia de premiación de Kerem. Mire la noticia completa para más detalles. La ceremonia de entrega del premio Mariposa Dorada, que tuvo lugar recientemente y fue seguida de cerca por el mundo de las revistas, fue testigo de un desarrollo notable. La repentina desaparición de Kerem Bursinean de Erchel después de la ceremonia de premiación se convirtió en un motivo de curiosidad. Luego de la noche de premiación, se vio que la famosa pareja pasó un rato agradable juntos y vivieron momentos íntimos. Sin embargo, más tarde esa noche, Kerem Bursinean de Erchel desaparecieron repentinamente entre los invitados. En esta situación, puedes echar un vistazo a los fanáticos y sensacionalistas. Si no hay información clara sobre por qué y cómo el dúo desapareció, la declaración de echa por la hermana mayor de Anderchel, Gamse Erchel, llamó la atención. Gamse Erchel confirma esta situación y la confirma. Sin embargo, no dio información detallada sobre con qué propósito y dónde fueron. Pues no utilizan sus cuentas de redes sociales desde hace días. La repentina desaparición de Kerem Bursinean de Erchel desató muchas especulaciones en las redes sociales. Fanáticos y seguidores comenzaron a esperar curiosos sobre los motivos de viaje de la pareja, su destino y sus planes de regreso. Esta es la misteriosa desaparición provocada por continuas especulaciones sobre la vida privada de la pareja. La pareja, que recientemente había evitado explicar sus sentimientos y relaciones mutuas, despertó curiosidad con esta arrepentida desaparición. Kerem Bursinean de Erchel. Aunque no hay una explicación clara por qué desapareció la pareja y sus planes de regreso, los fanáticos y amantes de las revistas continúan esperando con curiosidad. Si bien esta extraordinaria aventura de Kerem Bursinean de Erchel mantiene su misterio, parece que seguirá dando de qué hablar en el mundo de las revistas y la ante mucho tiempo. A nuestra pareja no le pasó nada, creo que solo estaban haciendo una pequeña escapada. Y ahora estoy esperando que me expliquen su relación. ¿Qué piensa sobre esto? Estoy esperando sus comentarios. Adiós.